Qué cansado vengo de la vacancia, quiero dormir. Espero que nada malo me pase. Pero qué lindo eres, dame un beso papacito. O ese jota, mira mi truco de magia. ¿Y ese moretón? El moretón es morado, por lo que debe ser un bala, toma. No te preocupes, yo me encargo del pandillero de mierda.